Cuando Jesús salía de Jerico, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que Jesús pasaba, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y le dijo, llámen. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo se nos ofrece este testimonio de Bartimeo, el hijo de Timeo, ciego, que acude a Jesús clamando con grandes gritos. Algo considerado por los que lo rodeaban inadecuado. A él no le importaba. Él tenía un propósito, que era poder recuperar su vista. Sin embargo, Jesús, que no se fija en esas cosas de formalidades, atiende y escucha a este hombre. Se detiene. Vamos a ver qué linda la pedagogía de Jesús. Jesús, primero escucha, luego para, se desvía, digamos, de su propósito y por otra parte le indica a los que le seguían, llámenlo. Qué lindas también estas palabras de los compañeros del ciego. Ánimo, levántate, él te llama. Palabras que en alguna ocasión, en alguna jornada de jóvenes o vocacional o de otros motivos hemos usado y ojalá sigamos usando en la iglesia. Ánimo, es decir, recupera el talante, el humor, las ganas. Levanta el alma, podríamos decir una expresión que ya no usamos tanto, pero que significa el ánimo. Y levántate. Hay alguien que está postrado, que está en el camino y está, de alguna manera, mendiando unos mendrugos para comer algo que le den. Está postrado, podríamos decir, en este caso, con una dolencia física, la ceguera, pero sobre todo eso que lo margina de la sociedad. Jesús lo invita a levantarse. Así como tal vez recuerden el episodio del hijo pródigo, se levanta, sale de su miseria para presentarse delante de Jesús, porque justamente a aquellos le dicen, Él, o sea, Jesús te llama. Como para no animarse, ¿verdad? Hay un llamado que es personal a este hombre. Se pone de pie de un salto, nos dice el Evangelio, y corre hacia Jesús. Pero este, era una obviedad la pregunta que le hace, pero inmediatamente le dice, ¿qué quieres que haga por ti? No parecería obvio, un ciego que va a querer poder ver. Él respondió justamente, eso mismo, Maestro, que yo pueda ver. Y Jesús no le dice, recupera la vista. Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Hay algo que va más allá de la ceguera física. Puede tener que ver con esa ceguera espiritual que uno está viviendo en determinado momento. Y sin dudas, recupera la vista y comienza a seguir a Jesús por el camino. Por eso también nosotros, qué importante que tengamos muy presente este episodio. No quedarnos postrados en nuestras frustraciones, en nuestras dolencias, ya sea físicas, espirituales, intelectuales, de la razón que fuere, sino darnos cuenta que tenemos a quién acudir. Porque Jesús pasa al lado de cada uno de nosotros y también, si se quiere, nos pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Qué interesante, no quiere invadirnos, no quiere abusar de nuestra libertad, pero en ella nos invita, nos desafía a confiarle en nuestras frustraciones, nuestras penas. Al comienzo de la misa hablábamos del día de hoy, un día de alegría electoral. Seguramente algunos se sentirán un poco más triunfantes y otros menos. Eso pasará al final de la jornada. Pero todos debemos sentir que más allá de la elección, hay un país que es responsabilidad de todos nosotros. Y cada uno, vencidos y vencedores, han de concurrir al bien común de nuestro pueblo. Por eso en esta Eucaristía, recemos especialmente con esa intención, que el acto se siga desarrollando de la mejor manera y que al cabo de la jornada, vencidos y vencedores sientan que forman parte de una misma nación, todos llamados a concurrir al bien común. Pidámosle al Señor que nos ayude en este propósito. Gracias por ver el video.